¡Hey, chiquitita! ¡Hey! ¡Chiquitita! Una luz silencio. ¡Hey, preciosa! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, Ana? A ver, voltea aquí. ¿Qué pasó? Me duele el pie. ¿Por qué te duelen los pies? ¡Ay, por qué! ¿Por qué ahora sí caminaste en Disney? ¿Por eso? Antes andabas con pura carriola. ¡Es verdad! ¡Ah, pues ahora lo más hicieron que a carriola lo llevo porque... Dije, no me la creen que te digo caminando. ¡Ahí está, ahí está! ¡Mira, papá, mira a tu hija! ¡Ya se voltea! ¡Mira, papá, lo que hace! ¿Qué es esto? ¡Fushi! ¡Muja! ¡Vamos a Disney! ¡Mad! ¡Vamos a Disney, vente, papá! ¡Deja descansar, papá, a dormir! ¿Va a dormir? ¡Sí! ¿Tienes sueño? ¡Sí! Estoy cansada, Daniel. ¡Me voy cansada a la mañana a Disney! ¡No! ¡Vamos ahorita! ¡Vamos, vente! ¡No! ¡Ándale! ¡Vamos ahorita de una vez! ¿Sí quieres ir? ¡Sí! ¡Quieres volver a la carriola! ¡¿En la carriola?! ¡No! ¡En la carriola no! ¡Caminando! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ándale! ¡Caminando, vamos! ¿Te pongo tus zapatos? ¡Sí! ¿Y vamos caminando? ¡Sí! Pero no te voy a subir a la carriola, ni te voy a cargar. ¿Sí? ¿O mañana? ¡Ya voy a dormir! ¿Y dónde estás llamado, papá? ¡Y se da de tina! ¡Entonces vamos mañana! ¡Sí! ¡Y ahorita andas cansada! ¡Sí! ¡Voy a dormir, dile! ¡Ya voy a dormir y me vuelan bien! ¿Te duelen los pies? ¡Sí! ¿Caminaste mucho? ¡Sí! ¡Yo voy por eso! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Entonces a descansar! ¡Ahora sí! ¡Nanay! ¡Nanay! ¡Vaya las luces! ¡Ah! ¡Pongo las luces! ¡Mmm! ¡Eso! ¡Nanay, chiqui! ¡Nanay! Ni la pijama Ni la pijama Ni pidió pijama Es que no se duerme sin pijama ¡Tiquitita! ¡Ay, qué preciosa! ¡Hagan los ojitos a papá! ¡Ojitos! ¿Ojitos? ¿Ojitos? ¡Ojitos! 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 ¡A ver los ojitos! ¡Ojitos! ¡Ojitos, mi amor! ¡Ya descubrimos el truco! ¡No, les sopla! ¡No, pero está aprendiendo! ¡Ojitos! ¡A ver los ojitos, mi amor! ¡Ah! Así le enseñé la naluz ¡Ay, qué preciosa! ¡A mí también me gustó mucho Ariel, papá! Se subió ahí a Ariel ¡Ajá! Y me subí también a Monster Inc. ¡Yo también! Pensábamos que era la Woody Flasaya Le gustó mucho a Ariel Estaba risi, risi Muy emocionada Viendo los peces Y se subió también al de Toy Story El de Toy Story O sea, no la vimos Muy bolsada en todo Nosotros veníamos acá disparando Y ya nomás en esos tres El carrusel El carrusel la subí yo El carrusel Y mucha parte se quedó dormida en la carriola ¡Ay! Papá, no había dos masajitos Papá, no le dices un masajito ¿Qué pasó? Bueno, déjame, termino de comer Y ahorita te doy un masaje, ¿ok? ¡Oh, bueno! Ah, bueno, ya, súbete a la cama Ahorita te doy un masaje Ahí están las consecuencias Ella quería todo el día Todo el día quería andar en Disney Y como la carriola ahora se la ganaron Sí se subió, pero Pero no, 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 no No todo el tiempo Pues sí, ahora sí le pudo mucho a Disney ¿No puedo subir? Ahí voy ¿No puedes subir tú tampoco? ¡Qué cansada! Andas, ¿eh, entonces? No puedo Ahí voy Vi adiós a la cámara Adiós, mamá Adiós, cámara Bye ¿Y la Nalu dónde está? ¿Dónde está la Nalu? Nos iba a subir a la cama Se fue Se fue a Dinte y ella Uy, ¿qué se escucha? ¿Qué es eso? Vamos, arriba a la cama ya Bye ¿Dónde llegamos? A Disneyland ¿A Disneyland? Sí ¿A dónde se va a subir? A él ¿A cuál? A él Al camión Al camión Al camión Ana, ven Ahorita que me amaga Ven, ven, ven Ven aquí Ven, ven Ven, ven Ven, ahorita te tomo fotos con ella Mira Mira, ven Tenemos banda Tenemos banda en vivo Ahora sí en el carro Vamos, arriba a la cama Yo ya se voy a ir a jugar No, no, no No, no No, no No, no No, no Ahchátà No, no No, no No, no ¡Gracias! 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 Aquí está Salino Sánchez en Disney La Baraca de Oro Y dice Es un postrado Digo como yo Soy una tristeza Solo en el miro no ¿Quieres el micrófono? Sí, sí. Pues ahí está. Ana. Te mando un saludo. Y luego vendiendo cheve aquí Y con esas rolas. No hombre. No, Mickey Minnie de Mexicano. Ah, Mickey Minnie de Mexicano. Don't, wie te fiesta. Veinoلا. гр shut Frito No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahora que ganó de los trombos, salió con que Miki tenía sangre en la tina. Y ya se están preparando para deportarlo. ¡Feliz Navidad! Yo la conocí en un taxi. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me quieres dar? Ese es de papá. Tú ya te comiste una paleta. ¡Dale papá mi amor! ¡Dame! ¡Dámelo! ¡Papito! ¡Todo es mío! ¡La carita! ¿Y tu paleta? ¿De quién era la paleta? Es mía. ¿Te gustó? ¿Qué quieres? ¿Este o la paleta? El de papá. ¿El de papá? Sí. ¿Te gustó más este? Sí. ¿Pero qué te dice tu pastelito? Este es como bombón con chocolate. No. Aperte tantito, ¿vale? Ah, bueno. Más tantito, ¿vale? Sí. No, así no. No, así no. Se muerde. Se muerde. Les voy a quitar el puro de chocolate. Sí. No. 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 No.